Vale, continuamos con la miniserie de mejores talismanes del Den Ring y en esta ocasión vamos a pillar uno para gente que sea bastante greedy y se lo he visto algún nojiter así que saludos a Hyakujin porque creo que sí se lo voy a él y pues nada ¿dónde estamos? estamos en el necrolimbo aquí no os podéis perder aquí ya habéis llegado 80 veces en la parte norte tenemos un puente y vamos a ir hasta cueva, cueva que no he hecho, he hecho el caminito para ver si se llega en el tutorial y ya está y por aquí a la derecha en principio aparte de este man deberíamos tener ese viento para poder hacer este salto con el caballito así que sin problema caemos pasamos de este bicho que es mazo de feo y vamos por aquí para la izquierda vale, os voy a enseñar el mapa por si os perdéis, ah bueno que no no puedo, típico y por aquí entre estos árboles está la cuevecita vale así que vamos a abrir el mapa para repasar si es posible zona norte del necrolimbo puente puente de los santos vale tenéis de referencias de laguito o esta cueva o lo que queráis vale, al norte del necrolimbo no tiene más aquí no veo ni mierda así que me voy a poner el farolillo buen ítem por cierto la mejor inversión del juego y pues esta cueva no la he hecho así que como no la he hecho la vamos a hacer el talismán que vamos a conseguir no recuerdo cómo se llama no sé qué de la doncella azul y en teoría aumenta mucho el ataque si vas con con equipamiento ligero iba a decir con poca ropa pero no suena bien pero bueno es una cueva del necrolimbo así que no puede ser difícil vaya a fuerza vale tenemos ahí un sitio para bajar aquí unos perritos que vamos a sudar de ellos o sea estamos ya a nivel radán y esto será para bajar de manera peaceful no o una runa de nivel 1 que útil me sirve a ver quita bicho no es que soy más de nivel 100 pues nada por fuerza toca que bajar por aquí a a a a vale pues espero que no sea mucho más profundo esto más perros y lo dicho aquí tenéis que venir con el farolillo se lo compréis a un mercader y ya está best inversión a ver ya me tenéis harto hombre los perritos de shit vale por aquí no es tiene pinta de ser por ahí esta cueva es bastante tocha quita hombre y lo que os digo yo ya estoy rebañando cosas tengo muchísimo nivel ya podría enfrentarme a cierto post pero lo quiero dejar para más adelante después de todas estas guías hombre vale aquí que eh quiero eso si lo sé no vengo a por ello vale pues la idea sería tirarse ahí y caer donde a ver a ver bueno igual había que haber caído en la roca en la roca de más próxima no la de frente bueno esta cueva yo no me la sé la he visto alguna vez pero sin prestar mucha atención a ver igual es ahí o igual solo así a ver ostras el farolillo lo necesito es que no veo ni mierdas ese es el problema igual hay que caer ahí donde el murciélago ese murciélago si es que no veo ni mierdas vale muy bien mala y Miyazaki ponerme bichos para no ver estoy haciendo la cueva entera aunque podría bien dejaros en la puerta y no hacerla es decir al hacer la cueva y ya lo encontraréis pero luego siempre hay gente que se queja de que si no haces el recorrido ah mala guía vale listo aquí ah no por darle al botón de correr digo le doy al botón de correr salto ya está fácil pero no tiene que hacer el saltito para atrás a ver otra vez el farolillo que no veo ni mierdas igual es tan simple como hacer así no hombre no otra vez es que no quiero mantener el botón de correr sin correr o sea primero mantengo el botón y luego ya si eso corro mientras me lo pienso igual no hay ni que correr simplemente es así vale así vale o sea podéis aprovechar para mantener el botón mientras estáis en el aire bueno un arma que no tenía ahora bien el camino por donde es por ahí o sea no hay otra a ver salto salto allá hay un ítem que pasó lo que queremos hacer es matar al boss ya está y este no es el boss este es el soldado lobo bueno bueno whatever será por aquí o sea no tiene pinta de llevar a ningún lado a ver ya ha visto en serio joder imagínate poder pasar pesado vale son chorros de agua no son otra cosa pues si no es por aquí no sé por donde es o sea por aquí hay que pasar sí o sí como no sea por allí ah vale era por aquí todo el rato vale vale pues al otro lado de la cascada sin más ahí está el boss que nos va a dar el tarismán a ver creo que me voy a poner tremendo arma chet esta me la quito y ya está ya hemos perdido mucho tiempo en en el camino así que ahora toca abusar bueno bueno como veis easy kill ahora ya me puedo poner mi achigatana por cierto donde está aquí veis amuleto de bailarina azul este talismán lo que hace esto es para griddies y para gente ya más pro vale lo que hace es que cuanto cuanto menos peso tengas potencia mucho el ataque lo normal es tener carga media o pesada vale veis ahí lo pone a la derecha tengo carga media para tener carga ligera me tendría que quitar el escudo el casco las piernas y los brazos vale por ejemplo y solo llevaría la pechera y con esto tenéis la voltereta está rápida y así pegaríamos más con este talismán vale sin él nada a ver dónde está este pero si no vais a hacer un ojito cualquier cosa de esas pues no os interesa otra opción sería ir en pelotas y si acaso con un escudo vale en mi caso que tengo bastantes puntos de de arcano no de arcano no de aguante subidos tengo 37 hay gente que tiene más pero bueno espero que se haya molado el vídeo y os haya servido pero vamos este talismán yo lo veo muy greedy que se haya